Darcy es un hombre de su tiempo, profesor de carpintería, goza del respeto y la acamilación de sus compañeros de trabajo. Como profesora es un excelente profesor, no tiene hora, no tiene día, no tiene horario fijo para trabajar y para dedicarse a lo que hace. El pasado curso escolar renunció a sus vacaciones, tiempo que utilizó en construir utensilios y medios de enseñanza para la casita infantil y diferentes escuelas del territorio. Esta idea surgió a partir de que se empezó a construir el salón de juego para los niños de 2 a 5 años. Empezamos a hacer juguetes, rejillas para los baños, portieles, para enganchar los bolsos, para los albergues, zapateras con las tendederas de la ropa, donde los alumnos van a tener las cosas personales e individuales. Se confesararon persianas, juguetes, medios de enseñanza también. Se montaron varios afiches para todas las escuelas, todos los afiches ya como fueron himno nacional, el escudo. Profesionales como Darcy, prestigien a los educadores medialuneros. Humberto Arzuaga, en directo. Humberto Arzuaga, parte espacio.